Los amigos de toda parte del mundo, Los Sabios en la Z es un esfuerzo educativo de análisis científicos, tecnológicos, políticos, sociales, humanísticos sobre los recursos naturales y los problemas fundamentales de la humanidad en estos tiempos. Por eso nos sentimos orgullosos y complacidos del apoyo que ustedes nos dan cada domingo y del apoyo que da la empresa, don Bienvenido Rodríguez, su familia, don Willy Rodríguez, a la confección, a la preparación, a la conceptualización y luego a la realización de este esfuerzo semanal que de manera altruista hacemos para la conciencia elevar el nivel de ciudadanía responsable porque la democracia es un esfuerzo que no vale la pena si al participar quien es el dueño de las decisiones que se supone que es la mayoría de la sociedad no cuenta con los conocimientos a tiempo necesarios para una participación contributiva, una colaboración, una inserción con plenos conocimientos de lo que está ocurriendo. La ignorancia es el castigo que se traduce en pobreza. Por eso estamos siempre alerta a los temas nacionales e internacionales. La COVID pasa de un año ya, ya tenemos un año y dos meses y cierto que esta ha sido la pandemia que ha aterrorizado más la humanidad, claro, lo decimos porque estamos viviéndola. ¿Qué cosa no sentirían cuando la peste bubónica? ¿Qué cosa no sentirían cuando Justiniano, en la peste de Justiniano? ¿Qué no habrían sentido cuando la plaga de Atenas que mató a Pericles, al creador de la democracia? A Marcos Aurelio, también en la peste Antonina, tantas pandemias. Pero el mundo ha revelado dos cosas últimamente, tres cosas diría yo. La posverdad, ¿y qué es la posverdad? O la forma como los pueblos llegan a creer, no las verdades establecidas, no, a fuerza de tanto golpe de frustración, una parte de la sociedad del orbe universal global, es más proclive en estos tiempos a creer las mentiras que contradicen el orden establecido aunque se le presenten datos y evidencia de que quien las dice está mintiendo. Pero ellos lo que quieren es un líder que los ayude a revelarse, aunque el líder esté diciendo mentiras. Oigan esto, y eso es lo que le llaman el fenómeno de la posverdad que está demoliendo la base misma de la democracia. Vea usted el caso de Estados Unidos. Trump apareció, el más beneficiado del establishment, si hay alguien que pueda ser el más beneficiado fue Donald Trump. Construyó, continuó la construcción del imperio de su padre en base a la búsqueda de resquicios y puntitos de incentivos de no pagar impuestos, de decirle a la ciudad que se va a convertir en el ente transformador de esas partes enmohecidas y vueltas tugurios de ese imponente Nueva York. Y entonces le daban franquicias y le daban de todo. Pues si alguien se benefició del establishment, fue él, pero entonces planteó una rebeldía contra el establishment con medias verdades, algunas verdades y abundantes mentiras. Entonces, todos vimos cómo perdió las elecciones, pero él sigue planteando que no las perdió. Entonces, pero además ha confundido y dividido al partido republicano, que hay que decir cómo nació el partido republicano. Nació en el 1854 como un desprendimiento de lo que entonces era el partido más imponente y poderoso, que era el partido demócrata republicano. Y nació, pero ¿y quiénes fueron sus fundadores? Entre ellos Abraham Lincoln y fue su primer presidente. ¿Y qué planteaba? La abolición de la esclavitud. ¿Y qué era el partido demócrata el que favorecía la esclavitud? Con el tiempo, los demócratas a partir de Franklin Delano Roosevelt. Primero un poco de Theodore Roosevelt, de Teddy Roosevelt, el tío de Franklin Delano. Empezó a convertirse en el partido de la revolución, de la producción masiva en serie. Y entonces se hizo el líder de los sindicatos. Y luego de los derechos civiles. A partir de Kennedy y sobre todo de Lyndon B. Johnson, que aplicó las leyes de Positive Actions. Las leyes de Positive Actions son las leyes que pasaron a la acción. No basta que digamos que se abolió la esclavitud, pero porque se está liberando a los negros, pero como el que los blancos se quedaron con la riqueza. Le han dado una libertad sin qué comer. Y entonces los negros libres se morían en las calles. Incluso mucha gente no sabe lo que una vez se hizo Haití y se llenó de gloria en 1823. Viendo que los negros, muchos de los negros eran libertos. Habían comprado su libertad o sus dueños los liberaban, pero se caían muertos en Chicago, en Nueva York, en todas partes, porque nadie los empleaba. Porque la sociedad los rechazaba. Entonces, Granville, el gran canciller de Jean-Pierre Boisier, le propuso que compraran un barco y entonces se acercaran al gobierno de Estados Unidos a proponerle que regresaran a África todos los negros antes de que se murieran de hambre. Los negros libertos. Y así se fundó Liberia. La gente no sabe, su capital es Monroe. Nunca ha salido de la pobreza porque también fundaron un país en África después de haberse llevado por siglos en medio de las terribles negruras de las noches cruzando el Atlántico y solo los muy fuertes llegaban al lugar de la esclavitud eterna y entonces fundaron ese país, pero sin dinero. Es decir, que se le da la libertad, pero me quedo con la riqueza que creaste. Y de eso es que se está hablando ahora en Estados Unidos, de que no se ha hecho justicia y que hay que traspasarles riquezas a los negros porque fueron ellos que la crearon. Bueno, tantos temas importantes, pero también está el tema de las pandemias. ¿Por qué nos vacunamos? ¿Tenemos que ponernos como 20 o 30 vacunas a lo largo de la vida? ¿Por qué hay pandemias que vinieron y se quedaron para siempre? ¿Cada vacuna corresponde a una pandemia que hay? Oiga esto, a lo mejor usted no lo había pensado. Cada vacuna que usted se pone es una pandemia que vino y se quedó, que está con nosotros. Entonces, ¿por qué no tenemos que volver locos? Porque venga otra. Cuando van a seguir viniendo miles más. Hágame el favor. Hágame el favor. Ahora hay que reconocer que la peligrosidad de esta pandemia, y eso hay que reconocerlo, lógicamente, la peligrosidad de esta pandemia no está en su letalidad porque la diabetes entonces fuera más pandemia que la COVID-19 porque mata más gente al año. Una pandemia que venga y que con todos los errores y en el mundo entero mate una muerte es demasiado para lamentarla siempre. Pero una pandemia que en su primer año, en el año más duro, mate 2 millones, 2.6, 2.8, es realmente poco letal cuando somos 7.700 millones. ¿Qué no sería la peste bovina? La peste negra. ¿Que mató el 35 al 40%? No, el 60% de la población europea, que eran 80 millones y quedaron 30. Pero hoy que tenemos 7.700, y quiero decir una cosa aquí para que no se me malinterprete. La pandemia más grande del mundo es el aumento poblacional. Oigan como lo estoy diciendo. El aumento poblacional, el reproducirnos irresponsablemente. ¿Cuál es la mayor responsabilidad nuestra? Reproducir, ¿no? Tener un hijo, ser de mayor responsabilidad. Entonces, eso puede obedecer que a un instinto de que usted se inspiró con su esposo o su mujer, o tiró algo por ahí, y entonces de ahí debe venir un muchacho. Eso es tan sencillo como eso. Esa es la responsabilidad. Piénselo bien. Esa es la responsabilidad. ¿Vale tampoco una gente que es un simple polvito? ¿O debe ser un hecho solemne que debemos meditar? Respóndame esas preguntas. Si es un hecho solemne que debemos evitar, oiga qué es lo que ha pasado en el mundo, a ver si tengo o no razón. Oiga lo que ha pasado en el mundo, a ver si tengo o no tengo razón. Ha pasado lo siguiente. Cuando Cristo andaba por el mundo, cuando Cristo andaba por el mundo, se dice, se dice, que la población del mundo posiblemente fuera 300 millones. en el 1798, cuando Thomas Malthus produce su libro que impactó allá en Cambridge, porque Malthus era un gran economista, uno de los más brillantes, al igual que Adam Smith, y lanza su libro sobre la multiplicación de los humanos en comparación con la capacidad de producir alimentos, en el 1798, es decir, 1800 años después de Cristo, ya se estimaba, los medios censales no eran tan precisos, se estimaba, que ya la población del mundo era de 900 millones. De Cristo a Malthus, 600 millones más en 1800 años. 600 millones más en 1800 años. Pero ya para el 100 años después, en 1900, la población del mundo era 1700 millones. Se duplicó en 100 años. Pero de 1900 a 1950, en 50 años, ya era 2500 millones. Iba a ritmo de duplicarse nuevamente. Pero, ¿y qué ha pasado entonces en los últimos 70 años? Por favor. En los últimos 71 años. ¿Qué ha pasado? De 1950 al 2021, de 2500 millones, ha saltado a 7700 millones, 5200 millones más. Oye, eso no es para meditarlo. Consulte al Dios en el que usted cree, y dígale, ¿es cierto que yo vine al mundo para incluso si me descuido o si me voy de chulo por ahí, a donde quiera que yo suelte un esperma, tiene que nacer un hijo, y esa obra tuya, aunque yo, lo que esté haciendo, sea una vagabundería? Porque esas preguntas usted tiene que hacérselas a su Dios, y a su religión también. O, y reproducir y tener hijos es defecar. No, pero entonces usted tiene, el tener hijos es un acto de suprema responsabilidad, un acto profundamente solemne. Por eso, la peor pandemia del mundo es la reproducción irresponsable de seres humanos. Y para eso, no hay que entrar de que, en, abortar criminalmente, no, nada, nada, nada de eso. Uno de los países más pacíficos, y de mayores éxitos, es Noruega. Estudie el caso de Noruega, Suecia, quiero que lo estudie. Pero ahí mismo está Cuba también. La población de Cuba se disminuye en 0.6% cada año antes de que aumentara. Por una profunda planificación que hay allí. Cuba tiene 11 millones hace tiempo. En Noruega, ¿qué hicieron? Ellos eran casi 6 millones, pero decidieron responsablemente, así como decidieron cuando encontraron petróleo, hace 40 años, vamos a hacer una explotación racional, sustentable, sostenible, y sobre todo inspirada en la justicia. ¿Qué hicieron? Crear el fondo, el fondo de la responsabilidad, el fondo para el futuro, el fondo para las futuras generaciones, Next Generations. ¿Y qué significa? Que ya van por más de un trillón de dólares guardados, pidiendo la excusa a las generaciones futuras por explotar hoy el petróleo, pero diciéndoles, te dejamos ahí suficiente dinero para que no se queden los hoyos secos solamente. Nosotros fuimos responsables. Y ese es el eslogan. ¿Aquí qué estamos haciendo? Sacando el oro, y ni los vemos, ni creamos siquiera talleres, escuelas, para que los jóvenes se entrenen en orfebrería y multipliquemos esa onza de oro que la podemos recibir. Está bien. Le decimos a Barry, godenos el oro por el mismo precio que usted lo va a vender fuera. Pero el gobierno entonces va creando talleres, escuelas, centros de venta para convertir una onza de oro que vale casi 1,750 dólares en 3,000 dólares como valor añadido, como el arte, la creatividad, el genio, combinando las piedras preciosas, las piedras semipreciosas, pulidas de manera artística y brillante, entonces convertirlas en diademas que subyugan a todo el mundo y entonces las montamos en brazaletes, en cadenas, en aretes, en artificios que valen entonces. Ponen a valer una onza de oro dos y tres veces. Porque ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es el conjunto de actividades que asume una sociedad para aprovechar sus recursos naturales, convertirlos en materia prima y esa materia prima entonces transformarlas en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y entonces intercambiar con otras sociedades para que entonces en la creatividad del intercambio humano se fundamente el desarrollo. Pero si usted agarra el cacao y lo vende orgulloso, alguien orgulloso, el país va a producir 1.600 toneladas de cacao para mandárselo a los suizos para que entonces 6.000 pesos que es lo que pagan por un quintal de cacao lo conviertan en 20.000 y en 30.000 y somos prósperos. Oye, pero ¿y esa mediocridad? No poder entender que es el valor agregado al último nivel es lo que desarrolla los pueblos. Entonces, este tema es el tema de hoy. La pandemia fundamental que vivimos no es la COVID-19. La COVID la tenemos que manejar porque la COVID ni ha mandado una carta diciendo que se va. ni le puede despedir un decreto ni una resolución de Naciones Unidas. La COVID a lo mejor vino como las tantas pandemias que hay hoy por las cuales nos vacunamos porque no sea tonto cada vacuna que usted le pone a su hijo, cada vacuna que usted le pone a su perro, cada vacuna que usted le pone a su gato, cada vacuna que le ponemos a los cerdos, cada vacuna que le ponemos a la vaca y porque hay una pandemia que vino y no se fue. Entonces, si no entendemos el mundo en que vivimos, los tumbos y los topetazos y los fracasos nos advertirán porque es así. como le decimos a los que están gobernando con todo respeto y cariño, el Senado en Roma, el Senado tomó una decisión y era nombrar un esclavo, un siervo o un eunuco cuando era en los palacios para que acompañara en cada acto de un general glorioso o de un César o de un emperador en cada acto de reconocimiento público había un siervo o un eunuco. Los eunucos para cuando eran palacios porque los emperadores tenían los palacios llenos de las mujeres más lindas del imperio y las usaban y las gozaban en cualquier rincón. Entonces, para que no hubiera hombre topetándose con esa mujer y hubiera problema, lo castraban y era un eunuco el que lo hacía. Y eso lo dice Plutarco, lo dice Suetonio, el que narró las glorias pero los fracasos también de Roma desde, vista desde el prisma del derrotado y del de abajo era Suetonio, Plutarco, el de las grandes crónicas. Bueno, decían que ese eunuco o ese siervo su función era decirle Memento Mori, gobierna pero recuerda que eres mortal. Cuando usted esté gobernando, sea ministro, sea lo que sea, su mejor consejo es siempre recordar yo estoy gobernando pero yo soy mortal. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer mucho bien. Si usted recuerda que es mortal usted sabrá que no puede hacer lo que le dé la gana. Y bueno, queríamos decir esas cosas fundamentales porque hoy tenemos un tema básico, tal vez el tema esencial. La próxima semana voy a emitir nuestro juicio sobre la reforma fiscal pero va a ir en este orden. Aquí todas las reformas se han hecho para cubrir déficit o cuando el país está atosigado y no puede pagar préstamos que se han tomado y se han convertido en robos y saqueos muchos. Préstamos de dinero que se han dilapidado porque tiene que haber una reforma constitucional aquí haciendo responsable al presidente de turno del uso que se le dé a las deudas porque no es correcto que cualquier pelafután pase por ahí por el Estado nos deje decenas de miles de miles de millones de deudas y luego todos los otros aunque hayamos estado en contra estemos obligados a pagarlo y que esa persona por el hecho de haber sido el privilegiado de ocupar el Palacio Nacional salga por ahí sin ninguna responsabilidad. No señor hay que hacer corresponsable al que esté gobernando así mismo como son corresponsables la gente de la AFP que también vamos a hacer un planteamiento queremos fijar nuestra posición sobre la reforma fiscal porque lo que debe hacerse aquí es una reforma fiscal empezando por la seguridad social para que por primera vez se haga una reforma fiscal no para darle más seguridad a los que ya son tan seguros porque son los ricos los que tuvieron 15 años llevándose el 5% de crecimiento y al 70 nunca le llegó nada pero todos los platos rotos los va a pagar el 70% de abajo no una reforma fiscal para todos los disparates que se han hecho en la energía aquí ahora de que hay 800 millones de déficit que hay que buscarlo y quién es que va a pagar los platos rotos a lo de abajo no una reforma fiscal a la salud para que la salud sea 100% de calidad y gratuita y que las pensiones sean dignas esa es la reforma fiscal principal no pagar deudas y cubrir déficit doloso porque quién controla de que cuando quién es que mide la energía que los de empresas privadas le venden a a todo esto si lo que había era con esto del del coral y con esto del pulpo es un robo por todos los lados pero y cómo usted me hace a mí creer de que yo le suministré tantos millones de giga que usted no se robó lo que quiso porque hay una complicidad de todo oye entonces usted me va a hacer reforma fiscal para puñirme más a mí en medio de la democracia y que yo esté contento también y no me reforma lo único que me puede beneficiar a mí tener una salud 100% gratis y de calidad y entonces tener pensiones dignas cuando sabemos que para el 2030 en adelante que empiecen a darse las primeras pensiones esas AFP ya se han ganado en estos 15 años 43 mil millones pero se les redujo el 2% de gestión al 1.2 pero del 2020 al 2030 se habrán ganado 140 mil millones más que sumado a los 43 van a ser 183 mil millones más y entonces que habrían dado la primera pensión esas AFP hay que convertirla en cooperativa o en entes mutualistas y eso tiene que ser un tema fundamental de la reforma sino al carajo esa reforma vamos a hablar lo que hay que hablar aquí vamos a hablar lo que hay que hablar y dejémonos de estar acomodándole las cosas a los que siempre han tenido todo para ponérsela cada vez más difícil a los que nunca han tenido gran cosa y los artículos de primera necesidad no me pregunte suben 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 hay excusas que pueden ser justificadas pero suben 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 y los salarios no suben entonces eso se traduce en que para eso se hizo este programa para analizar a fondo las cosas y llamarlas por sus nombres sin acomodarnos al interés de nadie bueno tenemos aquí un bellísimo regalo de José Miguel Miguel Ángel Miguel Ángel Fernández Miguel Ángel Fernández es uno de los cerebros ocultos de las materias grises de la ADP y entonces él nos trae generosamente aquí a nombre de la Asociación Dominicana de Profesores los estatutos electorales y disciplinar disciplinario de la ADP la visión histórica de la ADP misión presente y un libro que amenaza con ser muy interesante legislación educativa comparada y experiencias de reformas educativas en América Latina porque ese es el tema de hoy ¿por qué fracasa la educación dominicana? ¿por qué? ¿por qué fracasa? ¿por qué si ya se llegó hace unos años casi entre los estudiantes de 6 a 18 años se llegó casi al 97% de cobertura? casi aquellas 20.000 aulas que se decía en los 2004 y cosas y que se construyeron pero ¿y usted sabe las miles de horas de enseñanza de inglés que se dan en las aulas dominicanas y dice el presidente de la Asociación de Profesores o de enseñanza de inglés de la República Dominicana que nunca se ha aprendido inglés y yo que vivo que soy un provocador y que tuve la suerte de aprender algunos idiomas cada vez que encuentro un profesor de inglés de francés de algo así yo me pongo a hablar con ellos casi nunca saben ni saben francés ni saben inglés los profesores no saben ¿por qué? ¿somos carados o inteligentes? yo creo que somos inteligentes entonces el tema la enfermedad está en el enfermo o en la sábana son los muchachos los brutos o el método ineficaz o que no hay supervisión porque nada se logra sin supervisión la supervisión tiene que ser más rígida y exigente y más inteligente que el programa y que los mismos profesores porque la supervisión es la trampa el instrumento que usamos para darnos cuenta si lo que dijimos que íbamos a hacer y estamos haciendo se está haciendo adecuadamente entonces uno se pregunta nosotros yo fui el director del programa de gobierno que Hipólito Mejía ofreció al país en el 2012 nosotros incluimos ahí que se contemplara que el ministerio iba a estudiar la forma de traer dos mil profesores de idiomas de ciencia oiga mire nada revoluciona más que un profesor de ciencia brillante metió en un colegio porque los otros profesores bruticos y haraganes que no quieren estudiar se los lleva el demonio tratando de no quedar de ridículo porque los otros los muchachos de una vez se van a dar cuenta el brillante es el chileno pero además eso se hizo aquí cuando Trujillo trajo en el 1932 o 33 a Pedro Enrique Ureña y a los seis meses se disgustaron y Pedro Enrique Ureña se fue con el debido cuidado porque dejaba aquí a Max Enrique Ureña su hermano que quería mucho y no quería que se lo le volaran la cabeza después vinieron los chilenos en las ocho reformas que se han hecho aquí o nueve que se yo de la educación desde hostos hasta el día de hoy entonces señores tenemos que descubrir dónde está el problema porque no avanza la educación porque PISA dice que esto es un 4% del producto interno bruto casi 200 casi la tercera o el 33% de todo el presupuesto de gastos del país en la educación preuniversitaria y no avanzamos claro ahora vino el golpe de la pandemia que el mundo entero a mi juicio a mi juicio ha enfocado mal Tedros Adhanom el famoso etíope este que dirige la OMS yo creo que ha cometido en su interés de salvar ha cometido muchas pifias como el llenar de terror al mundo no es con terror es con prácticas preventivas que se combate la pandemia porque como el hombre las para cerrar este comentario y dar paso a nuestros brillantes invitados resulta que la gente cree que la COVID es nueva pero la Stanford University la Universidad Stanford en su escuela de medicina arqueológica descubrió que 3300 años antes de Cristo existió el Delta coronavirus en animales no en humanos también que 3100 años antes de Cristo apareció el Beta coronavirus 1400 años descubrieron antes de Cristo el Gamma coronavirus y 800 años antes el Alpha coronavirus también reporta que en 1896 fue cuando ocurrió el salto del coronavirus bovino en Francia al coronavirus en humano pero luego todo se olvidó un poco con el H1N1 que fue el vector de la gripe española de la gran pandemia de 1918 que abatió el mundo unos dicen que murieron 25 millones otros que 50 millones y que le llamaron la gripe española como una forma de burlar España porque España era el único país europeo bueno el único no uno de los países europeos que no se afiliaron a la guerra la primera guerra mundial y era el único país que vivía dando cuenta de la existencia de una pandemia en medio de la guerra pero como los países estaban en guerra no querían aterrorizar más su población diciendo que había una pandemia entonces el mundo entero mintió España no y como una ironía le pusieron la gripe española donde se acuñó y donde se gestó y brotó esto en Massachusetts en Boston en las tropas americanas que luego cuando se incorporó a la guerra entonces esparció el virus por todas partes y los dominicanos cabezas testaduras como siempre el gobierno de intervención en noviembre de 1918 dio a conocer en una circular la existencia de esta pandemia y que toda la población debía tomar ponerse mascarilla todo todo lo que estamos diciendo ahora búsquelo en la internet está ahí aparece y entonces cuando se anunció el fin de la primera guerra mundial todos los ayuntamientos del país los principales por lo menos en Santiago en La Vega aquí organizaron desfiles en alegría por el fin de la guerra las autoridades de intervención le dijeron que no hicieran esos desfiles y lo hicieron siempre y la semana siguiente explotó bueno que murieron 1670 cuando el país era solo 700 mil personas que era la población del país en 1918 pero bueno vamos a hacer la pausa y estamos ahora prestos para presentarle por qué fracasa la educación en República Dominicana por qué los dominicanos son tan brillantes en derecho en historia en poesía en muchos cuentos en fantasía y en contabilidad para luego asesorar a los corruptos por qué somos tan brillantes en eso y no somos brillantes en ciencia en matemáticas en pronunciar bien el idioma y en leer comprensivamente y tener silogismos de lucidez por qué bueno o le buscamos respuesta o se sigue la fiesta unos pocos viven bien y la mayoría remordiéndose allá abajo en medio del calor tropical mientras sigue la rumba vamos a la pausa lúcia perdó lúcia y compleja lúcia lúcia nos